El alcalde Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo aseguró que si debido a la incertidumbre que existe en la economía de México con relación a la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y que al final no sea favorable para nuestro país por el incremento en productos como la materia prima de construcción, entonces podrían tomar como opción el no hacer las 209 obras planeadas con los 700 millones de pesos del programa estatal impulso y el empréstito solicitado, pero actualmente el plan es ejecutarlas todas. El alcalde manifestó que esperan antes de tomar una decisión a que los tiempos de incertidumbre terminen y esperan también no pase más de medio año para ello. Hoy sabemos que va a impactar, no sabemos cuánto aún, hoy no podemos precisar ni siquiera qué es lo que vamos a hacer, sino buscar alternativas una vez que termine toda esta incertidumbre. Hoy hay incertidumbre, hoy no podemos precisar, hoy vemos qué alternativas pudieran realizarse. Sería una alternativa que al final también tendríamos que plantear de acuerdo a la, una vez que termine este periodo de incertidumbre, y haya certeza en cómo va, sobre todo acerca del análisis que se va a realizar de lo que sucederá durante este año. En ese momento nos estaríamos en posibilidad de decir que cuáles serían las acciones precisas que llevaríamos a cabo. Hoy lo que yo te digo es solamente estamos buscando caminos para que cuando esto se presente, tener soluciones alternativas y rápidamente revisar y atender. Una de ellas, la final sería también, oye, si al final no podemos con todas las obras, dadas las circunstancias de incremento que prevemos hoy alrededor de entre el 10 y el 15 por ciento, pues es obvio que va a afectar. Señaló que en el caso de tener que priorizar obras, tendrían que recurrir al Congreso del Estado, porque no es un tema que se deba tomar de forma unilateral, además de que han pensado en generar mayor economía y otras acciones que a la par se sumen a más obras de beneficio social a la población. Yo creo que las acciones que devienen de las impertinencias del presidente de los Estados Unidos, pues tienen un fin, espero y deseo, y esto ya es rápido. Yo creo que ya no tendremos más sorpresas y ya a partir de ello ya hoy ya encontramos análisis parciales de la afectación que llevará México y faltaría ver cuál es el plan económico de la federación, de qué manera se suman los organismos empresariales, las diferentes cámaras, y qué es lo que podríamos hacer en adelante. Si no es la primera vez que México se encuentra en una situación desfavorable, sin embargo hay que esperar a que esto concluya. Con imágenes de David Ledward, para Vía Noticias, América Ortiz.